El grupo de intervención y rescate se hizo cargo de esta emergencia. Afuera de esta casa, sujetos abandonaron este aparato explosivo, el mismo que de manera artesanal habían envuelto dos en uno. Situación que alarmó a quienes viven en la casa, por lo que llamaron al EQ911, quienes despacharon los organismos de emergencia como Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos, quienes acordonaron el área para evitar mayor riesgo. Y efectivamente este tipo de amenazas va justamente dentro de... que puede ser por intimidar a las personas, a veces por extorsión, y dejarles en claro que estamos nosotros trabajando para el levantamiento de información. Eduardo Valareso indica que el sector conocido como Cristo del Consuelo se ha vuelto peligroso, además que en la capital lorense no es la primera vez que se da este tipo de novedad. Estamos inseguros aquí nosotros en la ciudad. No es la primera vez que se escucha lo que de esos tacos y tramita como un colega de ustedes mismos, como les han hecho lo mismo. Personal del grupo de intervención y rescate llegó desde Guayaquil al sitio y tomó el procedimiento respectivo en estos casos, en los que para evitar alguna situación de peligro, estos utilizaron un traje especial para manipular el aparato explosivo. Localizamos este artefacto y en este momento, mediante la técnica de contracarga por una detonación controlada, procedimos a destruir este artefacto explosivo improvisado. En el sector no es la primera vez que se muestra situaciones de violencia, ya que allí existe disputa de venta ilegal de estupefacientes y se han suscitado varias muertes violentas. Marta Contento, TC Televisión.